Disruptivo. Una palabra que está de moda. Se relaciona a todo lo que rompe esquemas, tradiciones e impacta de manera innovadora. Quizás el doctor Arnulfo Arias vio el futuro de una manera disruptiva. Sus acciones y aportes al país así lo demuestran. Siendo presidente de la República tres veces por elección popular, las tres fueron interrumpidas por golpes de Estado. ¿Qué más disruptivo que esto? Sin embargo, estos acontecimientos no fueron suficientes para evitar que la semilla de su doctrina germinara en grandes legados para la patria y los panameños. Romper esquemas era una práctica común para este hombre proveniente de una familia de sociedad coclesana, nacido el mismo día de la fundación de Panamá. Ese privilegio parecía lo llenaba de liderazgo para siempre defender la soberanía del país, su idioma, su moneda, su gente y todo lo que reafirmase la identidad de los panameños y rechazare el dominio estadounidense. Esta ideología era compartida con los miembros de Acción Comunal, movimiento que encabezara al regresar al país luego de culminar sus estudios de medicina en Harvard. Con Acción Comunal, comanda el golpe de Estado para sacar a Florencio Armodio Arosemena de la presidencia, el cual se ejecuta exitosamente, permitiéndole ocupar por primera vez un puesto público, la Secretaría de Agricultura y Obras Públicas. Solo el destino, disruptivo, sabría que su carrera política estaría acompañada de golpes de Estado. Pero a pesar de esto, su estilo ideológico era tan bien estructurado, que en sus oportunidades liderando la República, pudo lograr mucho en poco tiempo. Siempre estuvo claro que su causa más importante era lograr la excelencia de instituciones bien equilibradas y el gobierno perfecto que produzca mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad y estabilidad social y política, sin duda una causa que se ajusta hoy, más que nunca, 82 años después de que el doctor Arias diera a conocer la doctrina panameñista. Pensar que el más alto gobernante tenga como objetivo principal la mayor felicidad posible para el pueblo panameño, se hace hasta utópico en estos días. Quizás ese pensamiento de felicidad fue lo que lo impulsó a llevar a cabo un proyecto nacional de profundas proyecciones económicas, políticas, sociales y culturales por primera vez en la historia republicana de nuestro país. En los 11 meses de su primera administración, estableció instituciones de enorme trascendencia nacional como el Banco Central de Emisión de la República de Panamá, el Banco Agropecuario e Industrial, el Banco de las Provincias Centrales, la Caja del Seguro Social y la Contraloría General de la República proclamó la primera Constitución Social Panameña estableciendo claramente la función rectora e interventora del Estado en la economía, es decir, el Estado podría intervenir por ley en la vigencia y coordinación de industrias y empresas prohibiendo los monopolios particulares. Con el cambio de promundo y beneficio del escudo nacional, sustituido por honor, justicia y libertad, se afirmaba la profunda voluntad de la nueva sociedad que intentaba crear su proyecto nacional. En su segunda administración, dictó medidas relacionadas con la inversión de capitales destinados a explotar riquezas naturales y para el establecimiento de actividades de agricultura, ganadería y pesca y de industrias convenientes para la economía nacional. Este decreto de ley ha sido considerado por el Sindicato de Industriales de Panamá como el instrumento más importante de estímulo y protección de la industria durante el periodo en cuestión. El panameñismo es su gente. Son aquellos que comparten la ideología de Arnulfo Arias, la admiran y sobre todo la respetan, poniendo en práctica ese liderazgo disruptivo, ese que piensa en la mayor felicidad posible del pueblo panameño, trabajando para hacer la realidad a través de buenas gestiones de gobierno que ponen siempre por delante la identidad y bienestar del país.